Hola, si deseas eliminar la liquidación de la prima de servicios, ingresa al menú historial de pagos. Allí das clic en la nómina en la que incluiste la prima de servicios. Das clic en editar pago de la prima. Posteriormente das clic en eliminar pago de la prima y confirmas con eliminar prima. De esta forma se elimina la prima de servicios del periodo correspondiente. Si deseas volverla a incluir, puedes dar clic en incluir pago de la prima.